Es una gigantona, debe ser de Masaya o de alguna, porque tiene un volcán atrás, ¿ves? El empresario Alfonso Robelo se autodescribe como un ciudadano binacional. Fue opositor a la dictadura de Somoza, miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional en 1979 y líder de la contra nicaragüense contra el FSLN en los 80. Todos teníamos nuestra bandera, es la bandera que yo tenía en la Junta de Gobierno. Mis padres vivieron acá, me trajeron acá y estuve aquí en kinder y hasta tercer grado. Habían bastantes nicaragüenses, mi papá se acomodó muy bien, mi papá y mi mamá muy bien. Regresó a Nicaragua donde terminó su secundaria y luego se fue a Estados Unidos a la universidad. Al regresar a Estados Unidos, regresé primeramente a Costa Rica y luego a Nicaragua. De vuelta en Nicaragua, Robelo desarrolló empresas agrícolas y agroindustriales en Occidente y a finales de los 70 era el principal líder gremial del sector privado. A partir de 1978 luchó abiertamente contra la dictadura de Somoza y fundó el Movimiento Democrático Nicaragüense, un partido socialdemócrata que agrupaba a empresarios, profesionales y ciudadanos de clase media, opositores del somocismo. Había una gran igualdad de criterios y de esfuerzos para llegar a una Nicaragua democrática y eso lo habíamos heredado de Pedro Joaquín en su tiempo. En Nicaragua tradicionalmente había aquella, un bipartidismo, los conservadores y los liberales. Yo llegué con una mentalidad un poco distinta, probablemente por la formación en Nicaragua de los jesuitas, etcétera, etcétera, y formación en Estados Unidos y demás, era un movimiento que lo que quería era unir más y trabajar más con todas las clases y que pudiera hacer para beneficio de todos, borrando conservadores y liberales, borrando ricos y pobres, borrando y pensando en el beneficio de Nicaragua. Pronto tuvo que volver a Costa Rica, esta vez como exiliado político, junto a decenas de otras figuras de la lucha antisomocista. Habíamos estado en una batalla contra el régimen de Somoza y en ese momento llegó a haber peligro y entonces nos venimos a Costa Rica. ¡El pueblo unido jamás será venido! Después volvió a Nicaragua, en 1979, ya como miembro de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional, que asumiría el poder tras la caída de la dictadura de Somoza, producto de la insurrección popular. Todavía recuerda aquellos días de julio de 1979. Como nosotros íbamos en un carro del Cuerpo de Bomberos, íbamos mucho más alto y podíamos ver los rostros desde arriba hacia abajo. Y nunca se me va a olvidar a mí que eran rostros de gente iluminada. ¿Por qué? Porque se había ido Somoza, porque venía un cambio. Sin embargo, el cambio que se avecinaba no era el que Robelo ni muchos otros esperaban. El proyecto político que impulsó el Frente Sandinista alejó a varios miembros de la Junta. El Frente Sandinista ya tenía claramente su proyecto muy definido. Y era un proyecto que monopolizaba todo, que todo lo controlaba y que tenía un movimiento de una izquierda no democrática. En la Junta, al principio, teníamos un razonable influencia con Doña Violeta y también con Moisés Hassan, en algún sentido. Y lo que la ponía difícil era cuando ya entrábamos con el sandinismo propiamente dicho, ¿verdad? Y eso fue poco a poco partiendo y sintiendo diferencias. Y llega un momento en que Doña Violeta decide que ella quiere abandonar la Junta. Y a mí me parece que es el momento ideal de estar bien acompañado y también salirme. Su disidencia con el Frente Sandinista le provocó varios atentados contra su vida. Pero llegó un momento en que sentí que, por distintas razones, que mi vida corría peligro. Estando en la Junta de Gobierno, en una oportunidad, hice una gira a Matagalpa y Ginoteca y íbamos en un vehículo, como miembro de la Junta de Gobierno, íbamos en un vehículo y llevábamos unos militares atrás que supuestamente nos cuidaban. Y entre Matagalpa y Ginoteca, en una curva, se salió una llanta del vehículo en que yo iba y se quebró el vehículo. Y entonces la persona que iba conmigo me dice, esto es rarísimo, ¿cómo es que se ha salido? Y entonces nos bajamos y habían cortado el eje. Entonces ya ahí había claramente un atentado contra la vida y que ese era el primero de una serie de atentados que posteriormente hubo hasta inclusive que me abarcó hasta aquí en Costa Rica cuando me tiraron una bomba al carro en que yo iba y explotó la bomba efectivamente y Dios me protegió. Yo iba ahí y quien sufrió más fue mi esposa y otros eventos que hubieron en Managua, donde hubo también una turba que llegó a mi casa y que apedrió la casa cuando yo iba a salir en un viaje a Europa que me habían invitado la gente de la democracia cristiana a ir a hacer un periplo por distintos países de Europa y que ahí no me dejaron salir y atacaron la casa y yo tuve que proteger a mi familia. Fue una cosa espantosa. En 1982, Robelo se exilió nuevamente en Costa Rica donde fundó la Alianza Revolucionaria Democrática ARDE junto a Eden Pastora, movimiento armado antisandinista. Más tarde formó parte también del directorio de la resistencia nicaragüense hasta que renunció a su cargo en 1988. Actualmente se encuentra alejado de la política y no regresa a Nicaragua más que de visita. Pero que poco a poco uno siente que aquí pegué contra muralla, aquí de nuevo, aquí de nuevo, aquí de nuevo llega un momento en que uno siente, bueno, los años están pasando y uno tiene que seguir acomodándose y hasta la realidad de hoy en día. Yo hoy en día todavía voy a Nicaragua, muy poco, pero he ido a Nicaragua, he ido allá a visitar básicamente a mi familia y me regreso. Me desencanté de la política nicaragüense, sí. Y la frase que usted, la pregunta suya es clara, de la política nicaragüense, sí. De la política en lo general, no. Y es tristeza. Uno se va acomodando, los años lo van acomodando y yo realmente cuando veo Nicaragua, con algunas excepciones porque siempre algunas cosas trabajan mejor y está bien, pero yo tengo tristeza cuando voy a Nicaragua. Su última participación en la vida pública fue en la década de 1990, cuando sirvió como embajador de Nicaragua en Costa Rica, bajo el gobierno de Violeta Barrios. Como diplomático, fue secuestrado en la embajada por unos hombres que pedían 50 mil dólares de rescate. Finalmente, la presidenta Barrios pagó 25 mil y los rehenes salieron ilesos. Me volví a sentir partícipe de mi Nicaragua, partícipe del gobierno de Nicaragua, aunque fuera a través de una embajada en Costa Rica, y me dediqué a hacer lo mejor posible. Levanté una encuesta de nicaragüenses aquí para saber cuántos habían en Costa Rica. Este nicaragüense costarricense de 80 años tiene también una larga trayectoria como empresario y es uno de los pocos inversionistas nicas en Costa Rica dispuestos a contar de su vida y de sus negocios. Yo siempre, aunque me metí en política, como ya le platiqué, he sentido mucho mi formación de empresario. La base del éxito ha sido tratar a los trabajadores bien, con buenos salarios, con mucha amistad, con mucho compañerismo, con mucho tomarlos en cuenta. ¿Había otros nicas empresarios también o muy pocos? Qué buena pregunta. Muy pocos. Pero sí hay nicaragüenses en Guanacaste. Sobre todo. Sí, en Guanacaste y en esa zona, en el norte de Costa Rica. ¿Cuál cree que fue la clave del éxito para poder insertarse como empresario nicaragüense aquí en Costa Rica? Yo creo honestamente que la clave fue la educación que me dieron mis padres. Asentado de forma permanente en este país, Robelo se enorgullece de haber cultivado una doble nacionalidad. Tengo pasaporte nicaragüense, pasaporte costarricense. Me duele cuando Costa Rica pierde en fútbol, me duele cuando Nicaragua pierde en béisbol. Y así es, uno tiene, y yo ahora aquí en Costa Rica, además me siento muy tico. Tengo nacionalidad costarricense, voto siempre, me encanta votar. Me siento que es un voto que vale, ¿verdad? Eso me da una gran facilidad. Mi esposa es costarricense. Sus hijos son costarricenses y nicaragüenses. Entonces, hay una binacionalidad muy sabrosa, muy compartida. Me siento muy a gusto en Costa Rica, me siento muy a gusto en Nicaragua. Lo único es que cuando hay dificultades entre los dos países, ahí me siento más bien, en vez de sentirme alegre, me siento preocupado. ¿Verdad? Gracias. 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 Gracias.